Silvia Ivette Vázquez Rodríguez tenía 16 años y 5 meses de embarazo. Eso no fue impedimento para que sicarios la atacaran a balazos cuando salió a comprar a una tienda de la colonia Los Eucaliptos en la zona 21 de la ciudad capital. Nos encontramos afuera de la emergencia del hospital Rusben, en donde hace unos instantes bomberos municipales ingresaron en estado delicado a una joven de aproximadamente 16 años de edad y con 5 meses de gestación. Esta persona presentaba impactos de bala, principalmente en el cráneo. Ya fue recibida por los médicos de turno para poder tratar de salvarle la vida, pero lamentablemente fallece a su arribo. Ella se encontraba en el sector 1 de la colonia Los Eucaliptos en la zona 21 cuando pasaron disparando, cuando ella se encontraba en el interior de una tienda. Según lo da a conocer, la hermana mayor indicó que su hermana había salido a comprar. Comprinos municipales la estabilizaron, pero al ingreso de ese nosocomio fallece. El ataque fue directo. El objetivo era asesinarla, pues no hay evidencia que sugiera que pudiera tratarse de un asalto ya que no la despojaron de sus pertenencias. Los sicarios llegaron directamente a dispararle.